La gama media premium este año sin duda ha sido de las mejores, muy competitiva, muy fuerte, llena de diferencial. Todo el mundo ha querido una porción de esta gran audiencia, de gente que busca un modelo transitorio entre la gama alta y la gama media, que tenga buenas specs y que no esté tan cara tampoco. Incluso marcas que hacen laptops y componentes para PCs también se han metido en el terreno. ¿Y cómo una marca que hace laptops y PCs se comporta en el mundo de smartphones? Hola, soy Jesús Véliz y esta es mi reseña del Asus Zenfone 3. Asus, sí, es una marca que ya ha estado en mi canal de YouTube pero con PCs, básicamente de escritorio, algunas para juegos, algunas de alto rendimiento, pero que difícilmente se asocia en el tema de smartphones, porque hasta tablets tienen. Pero cuando hablamos de Zenfone, hablamos ya de todas las gamas de confección que Asus ha trabajado para el mundo móvil. Y dentro del Zenfone hay varias categorías, en este caso estoy revisando la gama media alta. Partiendo del diseño, Asus ya plantea un diferen... Sí, es resbaloso. Partiendo del diseño, Asus ya plantea un diferencial. Como ves, es un equipo que está rodeado por Gorilla Glass. No sabemos la versión que tiene en la parte trasera, pero sin duda le da un acabado precioso al equipo. Algo que me recuerda mucho al Note 5 del año pasado, por ejemplo, o a lo que ha trabajado el Honor 8 en este año. Sin embargo, la gran debilidad del diseño, como has visto, es que es muy resbaloso. Al tener bordes tan curvos, no tiene un agarre tan bien definido. Y eso podría ser un problema si es que estás en una reunión, si es que estás caminando y quieres sacar el teléfono. Es un poco resbaloso. Ten mucho cuidado. Otro problema es que sí, es un imán para las huellas dactilares. Así que vas a tener que llevar un pañito y estar pasándole trapo a cada rato, porque sí, vas a tener huellas dactilares en todo momento en el equipo. En la parte de arriba tenemos el ingreso para audífonos y un micrófono. Al lado izquierdo el slot, y aquí me voy a detener un poquito. Cuenta con una ranura para dos sims o un sim más microSD. Sin embargo, si quieres utilizar sim más microSD, debes usar un adaptador de sim. ¿Cuál es el problema? Que la bandeja para el sim 1 es demasiado grande para los nano sim. Si quieres usar nano sim, vas a verte esforzado a utilizar la bandeja número 2, pero en la bandeja número 1 no vas a poder poner un microSD. La fórmula es sim 1 más microSD o sim 1 más sim 2. Si tienes nano sim, compra adaptador. Y ya es bastante difícil, en verdad, tratar de encontrar la manera de colocar el microSD junto con el sim. Es muy complicado y puede ser hasta frustrante para aquellas personas que desean acompañar al sim con una tarjeta microSD. Bien complicado. Al lado derecho los botones de volumen y bloqueo, y en la parte de abajo el parlante y el slot USB tipo C. Completa en la parte trasera la cámara y el sensor de huellas dactilares, bastante alargado por cierto. Es un diseño bastante fino y muy delgado, pero insisto, te va a traer problemas porque es muy resbaladizo. Sobre todo en verano, cuando las manos comienzan a sudar un poco, esto seguramente se saldrá volando. En algún momento así que búsquelo una carcasa. Sí, es más difícil conseguir una carcasa para ASUS, pero bueno, hay que buscar invertir en algo que nos dé más seguridad. La pantalla es un panel IPS de 5,5 pulgadas de resolución Full HD y es más que suficiente para el formato que tenemos en mano. Los colores se reproducen bien, casi no hay problema respecto al visionado de imágenes o videos o películas o cualquier otro material. Sí, vas a poder ver el contenido bajo luz directa, no hay ningún problema. Sin embargo, se espera un poquito más de experiencia en una gama media premium ya. Sobre todo en algo que gustee más la señal. Sin embargo, esperamos un poco más de cariño con los paneles en esta gama. Sobre todo que hay varios competidores que tienen mejores experiencias debajo del sol. Como el Nova Plus de Huawei, por ejemplo, o el Z Play de Moto, por ejemplo. En este caso, notamos que se queda un poco por detrás. Cuando llego al software, me da una pereza empezar. No quiero hablar de ZenUI. ASUS es una empresa que hace PCs, que hace laptops, que hace mucho desarrollo para gamers. Y en estos formatos se colocan muchas indicaciones para decirte qué herramientas funcionan, cómo deben funcionar, cómo debes optimizarlas, cómo debes configurarlas en cada paso. Cada paso que he dado ha venido acompañado de una notificación, de una manera de usar, de una capa invasiva. No solamente puedo desplazar una herramienta de notificaciones que ya es bastante pesada, como ves. Que de hecho puedo editar también. Como ves, hay un montón de aplicaciones, no solo arriba, sino también abajo. Sino que desde abajo hacia arriba, también tengo más cosas. Puedo cambiar los temas, los íconos, el tipo de letra, el tamaño, el ícono, la transición. Puedo bloquear por aplicación. Incluso si tengo varias aplicaciones abiertas, tengo varias herramientas para boostear. Puedo fijar. Y sí, para algunos será la experiencia más grata en telefonía, porque tiene todo tipo de personalización. Sin embargo, para el usuario promedio y que está acostumbrado a experiencias más simples de Android, puede ser un dolor de cabeza. Instalar una aplicación implica que la barra de notificaciones te avise que ya está instalada. Pero aquí no. Aquí aparece arriba y además abajo. Desde el setup. Ya hay mucho problema con el software porque se mete en situaciones muy sencillas de configurar. Es un teléfono que te avisa demasiado de las cosas que tiene. Parece una laptop. Y no por rendimiento, sino por cantidad de notificaciones y software que incorpora Asus también. Porque le mete un montón de mano. No parece Android, ¿verdad? No sé qué pasa que le han sobrecargado de software. Insisto, algunos lo van a apreciar un montón, pero asumo que será el 15 o 10% de los usuarios de un Zenfone. Android se ha vuelto simple con los años. Ya la gente entendió la lógica de funcionamiento de Android. Y sobrepersonalizar una experiencia no es un diferencial. Al contrario, nos quita espacio de almacenamiento. Nos quita mayor flexibilidad. Pese a ello, este dispositivo va bastante bien con el software. Pero a veces tiene unas trabas que para qué te cuento. Hay que hacer cosas mucho más fáciles. Minimizar muchísimo. ¿Te acuerdas de Tatooine en el S3, en el S4? ¿Qué era abrumador? Ya, esto es peor. Hay que tener mucho cuidado en la cantidad de herramientas que uno añade. Y sí, tiene liberador de RAM. Y tiene liberador de espacio. Y tiene también un optimizador de batería. Y tiene un bloqueador de aplicaciones. Pero, ¿consumiendo el espacio disponible para el usuario en data que realmente considera importante? No lo sé. Es un tema personal. Igual que estoy mostrando algunos pantallazos de cómo funciona ZenUI. Pero, caray. No es la experiencia más cómoda ni de lejos. Ya, ok, listo. Vamos a la cámara mejor. Y la cámara, en verdad, está bastante buena. Un lente de 16 megapíxeles capaz de grabar en 4K. Que cuenta con una apertura interesante. Y que además tiene estabilizador óptico. Cuatro ejes acompañan, en hardware, al lente para poder lograr una estabilización bastante buena. La calidad de las fotos es indiscutible. Tiene muy buen grano, muy buena definición cuando logras enfocar. Lamentablemente no tiene el disparador más rápido y a veces el proceso de imagen demora un poco. En algunas ocasiones he disparado la foto, me he movido un nanosegundo después de haberla tomado y sale movida. Parece que hay un tema de gestión en el proceso de imagen que Asus todavía no resuelve. Y son muchas las fotos que me han salido movidas, básicamente por haberme movido después de haber obturado. Y sin embargo mostraba una foto movida a pesar que me quedé quieto, disparé y luego me moví. Es un tema de sincronización en verdad y de proceso de imagen, pero es algo que se resuelve por software. Y para variar, tenemos un montón de herramientas de software en la cámara. Una de las cosas que sí he encontrado útil es el tema del objeto desenfocado. Este efecto buque que se ha puesto muy de moda con el P9, con el iPhone 7, también está incluido en el Asus Zenfone 3. Y viene muy bien optimizado, por cierto. Si quieres tomar una foto retrato a alguien y que tenga este efecto buque en la parte de atrás, tienes una opción para hacerlo. Tienes varias herramientas para jugar con filtros, con colores. Incluso en la cámara delantera tienes varias herramientas de mejora de imagen, modo belleza, maquillaje, tono de piel y cuanto quieras encontrar. Obviamente el gran porcentaje de usuarios utiliza el point and shoot. Es decir, abre la cámara, dispara y luego obtura más. Pero es bueno ver que Asus invierte también en el desarrollo y mejor gestión de un software de cámara. Te va a gustar la cámara. Creo que hace un buen trabajo. Incluso en condiciones numínicas bastante adversas, hace un buen trabajo. Te recomiendo el modo manual. Es la mejor manera de experimentar con todos los parámetros que la cámara trae para que juegues. Y en el tema de video, en verdad, hace un buen trabajo. Graba en 4K a una excelente calidad, un frameo impecable. Por ahí los colores pueden tornarse un poquito azules, pero es un asunto que con el corrector de balance blanco puedes corregir sin problema. La cámara delantera es capaz de grabar en videos Full HD a 30 frames por segundo, así que allí también te garantiza una grata experiencia. Pero recuerda, el estabilizador óptico y el sensor de enfoque láser son herramientas indispensables en el mundo fotográfico de hoy. Si en algo está fallando Asus, es en el tema del enfoque automático en video. No he tenido la chance de poder tener un enfoque continuo en la grabación de video. Así que sería bueno ver en las siguientes versiones del software que eso se solucione. Que yo tenga la chance de automáticamente mover el enfoque sin tener que estar presionando la pantalla cada rato. He alabado muchas veces el rendimiento de Asus en laptops, en tablets, en máquinas de juego y en el caso del Zenfone 3 no es la excepción. Lleva Snapdragon 625 el corazón de toda gama media alta de este año. En este caso estoy probando la versión de 64 GB con 4 GB de RAM, lo que libera muchísimo los procesos y el espacio de almacenamiento. No he tenido problema alguno en guardar videos en 4K, en gestionar tareas pesadas. En el tema multitarea he notado más problemas de software que de hardware. Al tener un software tan engorroso, a veces la multitarea no se hace tan sencilla. Sin embargo, reacciona bastante bien al cambio de procesos, para jugar es un placer, para ver películas, para grabar en videos 4K no hay ningún problema tampoco. Es un equipo poderoso en verdad. Tiene radio FM, lo que para mí ya es una ventaja también. Y sí, Asus ha logrado hacer un dispositivo de gama media alta muy bueno y de excelente calidad. No calienta, algo que a mí me ha sorprendido muchísimo porque no es un equipo que constantemente tenga que estar alejándolo de la mano porque quema para nada. Y eso, que ha abusado mucho de él. La calidad ya más es muy buena, sin embargo el GPS falla por momentos. Sobre todo en juegos que demandan mucha geolocalización. No es muy preciso. Punto aparte del sensor de huellas dactilares. Cumple un buen papel. Es buen sensor, reconoce muy rápido los dedos, sin embargo el espacio me parece muy delgado para mí. Tengo los dedos un poco anchos y a veces el espacio me resultaba insuficiente para poder acomodar mejor el dedo. Hay soluciones más inteligentes que son redondas y que otorgan más espacio para que el dedo descanse con mayor naturalidad. En este caso, la parte trasera del Zenfone 3 es un poco más delgada que el resto. Y por ahí, a mí me ha resultado molesto por el grosor de los dedos. Pero créeme que en verdad no lo vas a notar mucho, lo que sí no es tan veloz para destrabar el equipo como otros de su gama. Pero sí cumple con el trabajo, reconoce bastante bien las huellas. Me gustaría que el sensor esté optimizado para complementar la experiencia en Android. Para compras de aplicaciones, por ejemplo, o para apps que necesitan el reconocimiento de huella dactilar para funcionar, este no me ha ayudado mucho. Oye, es muy normal en el Google Play Store utilizar la huella como reemplazo a la clave o contraseña para comprar apps. Y en este caso no me ha funcionado de esa manera, por más que busque la configuración. Insisto, no es el mejor sensor de huella dactilares, pero es bastante bueno y funcional. Ahora, de nada nos sirve hablar de la potencia del equipo, de la soltura del software, de la calidad de la pantalla, si no consideramos la autonomía. Y en ese caso, los 3000 mAh que entrega el Zenfone 3 no son suficientes. Es un equipo que consume mucha energía. Y en algunas ocasiones he tenido que recargar el equipo tras 8 o 9 horas de uso. Que para muchos será muy normal, pero mi día empieza a las 5 y media de la mañana. Significa que a las 2 de la tarde ya no tengo energía. En otros equipos de la misma gama, a veces llegaba hasta las 4 o 5 de la tarde. Aquí no. A veces al mediodía ya me estaba quedando con 10%. A pesar de tener un Snapdragon de Qualcomm, no logro tener una carga realmente rápida. Mi récord ha sido de 1700 mAh de carga por hora. Y no ha sido la experiencia más veloz de carga, a pesar que lo hice con el cargador original de caja y todo lo demás. Creo que por ahí el Zenfone 3 todavía tiene un margen para comenzar a crecer en sus cualidades y virtudes. La batería es una de las que necesitan cambiar. Debemos entregar una mejor autonomía para disfrutar de una buena experiencia. Esto, sumado a la depuración necesaria del software, harían del Zenfone 4 el próximo año un equipo sin duda a considerar entre los mejores. Muy bien, esta ha sido mi reseña del Asus Zenfone 3. Un equipo que tuve a prueba y que espero puedas comentar aquí debajo del video para saber tus opiniones. Dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y suscríbete aquí a mi canal de YouTube en youtube.com.es.gbdel Gracias.